Uno, o sea, tú dices, si estoy gordo porque sigo comiendo, no me entiendo. Debería detenerme, pero no me detengo, no sé qué pasa conmigo. Es un poco el país, o sea, uno a veces dice, ¿qué pasa con el país? No lo entiendo, es como conmigo. O sea, ¿cómo nací ahí? Estoy inmerso en ese ateo, estoy inmerso en... Pero cuando uno va, por ejemplo, a España, o a Argentina, que también me encanta Argentina, pero es una... o sea, hay tristeza. Y tú quieres sacar a esa gente la tristeza, pero no hayas cómo. Porque además es una tristeza, pero con cultura. Entonces es como una tristeza certificada. Viste, no, el médico me dijo que lo mío es crónico. Que no cree que salga de este hueco. Que estoy sumido en un hueco oscuro. Como es un letargo, es unas ganas de no vivir nunca más. Es algo que me supera. Y tú, pero ya, pero si nos tomamos un whisky. Y bailamos merengue. ¿Tú no has oído Wilfrido Vargas? Eso levanta muertos, me dispensan. Tú no has oído, por ejemplo, la cita. Eso es salsa erótica. Mi amor, eso le para el huevo a cualquiera. Porque él invita a la prostituta al hotel y ya no lo sabe. Y ella llega y él espera a oscuras. Y le dice, desnúdate ahora y apaga la luz. Y uno siente el autobús. Y ama el amor como se hace con eso jamás. Y uno siente el frenazo. ¡Frene! Y uno dice, me toca bajarme, pero no me quiero bajar. Dos paradas más que se acabe la canción. Eso es sentir una alegría descontrolada. Yo nunca he oído un argentino que diga, viste, veníamos escuchando en el autobús a Charlie García. Y no me bajé, continué. Era como estrellarse con el futuro. En un hueco oscuro. Sin límites, con todo. Y tú dices, no, espérate. O sea, la música escuchamos nosotros. Que es absolutamente banal. Pero, coño, oíres lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Que poco a poco fueron entrando. ¿Entrando en dónde? Tú fueras, ni que fueras colador. ¿Entrando en dónde? Cuando oyes lluvia. Cuando tú dices que Eddie Santiago, que tiene, pesa como 12 kilos. Te dice que se levantaba con sábanas mojadas. Tú dices, ¿pero qué? ¿Será el sudor? Porque a ti se te para el bote de maya. Si tú pesas como 15 kilos. A ti no te da la sangre para pararse de maya. No puedes. No hay una oportunidad. Yo, o sea, yo trato de entender cada uno de los shows que yo hago en ese escenario. Yo trato de entender qué coño soy yo y quién somos nosotros. Y trato de entenderlo con las otras naciones. Como nos ha tocado ahora emigrar, tenemos que entender este peo. ¿Quiénes somos? Uno, por ejemplo, va para Chile y no entiende nada. Porque para empezar no entiendes el acento. Tú sabrás. Tú eres chilena. Pero tú, ¿cachai? Cuando te dicen cachai, tú dices, ¿dónde viene? Tú crees que es una pelota que viene para que la caches. Tú, pero... Tú no es foul, es foul. No llegó aquí al campo. O sea, cuando tú vas para Chile, por ejemplo, uno trata de entender quién es uno. Cuando uno se compara, cuando uno va a México, están los venezolanos, a cantidad de venezolanos en México. En Chile, en Ecuador, ni hablar de la peluca. Perú, bueno, olvídalo. O sea, estamos en Argentina. Bueno, o sea... Ah, no, tú eres de España. ¿Tú eres de dónde? De Venezuela. Pero... España, cállate. Está... Yo soy venezolano de una amiga de España. Ah, vive... Pero eres venezolana. Tiene ocho años. Pero... Ah, no, yo también aquí. Y no hablo de inglés todavía. O sea, que tú tampoco... No, no, no. Tú tampoco tienes depresión. Ni nada, ni nada. No caigas ahí. Tú siempre, mi amor, alegre. Gali Galiano, Eddie Santiago. Cuando tengan con una huevona, pon esa asa. ¿Vas a quitar o no? Y cuando vengan, no, porque la... Es que la vida es muy dura. No, la vida no, mi amor. Oye, esta canción para que tú veas que eso sí es duro. Casarse con una prostituta. Cállate. Y te vas por ahí. O sea, no, claro. Porque tú sabes lo que es Gali Galiano que se casó con una prostituta y se enteró haciendo la canción. Muy duro, muy duro. En estos países, como no pasa un coño. Porque en España, ajá, ¿qué tanto pasa? Por ahí que te asaltan con una navaja. ¿Me das una moneda, tío? Y tú dices no. Y te dicen puta. Y tú, bueno, puta tu madre. Y te vas. No conocen lo que son los atracos nuestros. No tienen ni remota idea. Yo tengo una amiga, una amiga, mujer, viviendo en España. Cuando vivíamos en España. Que le cayó a un coñazo a un... ¿Cómo se llama? Un gypsy. ¿Cómo se llama esto? Los gitanos. Que vino a día. La vio, ojitos claros, catirita. Pero no sabía el malandro que había en ella. No sabía el Wilkerman que en ella habitaba. Ella era un caso de exorcismo. Porque ella era pura y casta. Pero cuando hablaba, ¿qué pasó? Menor. Yo lo que estoy es ploplo. Y vino este gitano, curioso, tú sabes, quería asustar a la doncella con una navaja. Y le dijo, tía, que te voy a rascuñar, tía. Me das lo que tengas en el bolso. Y mi amigo, ¿qué pasó, mi amor? De mi amor y todo, porque con cariño. ¿Qué pasó, mi amor? Y tipo, no, que no me deshacieres, tía, que vengo con impulso. Ah, tú no conoces impulso. Empieza a correr, gitano. Que tú no conoces gitana, 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 gitana. Tu beso, tu beso, tu cara. Aquel carajo se cagó y salió corriendo. A mí me dijo un gitano en la estación de Príncipe Pío. ¿Tú de Madrid? Príncipe Pío. Estaba yo en Príncipe Pío. Y uno sabe que uno siempre va con ese culo. Porque es un trabajo, una navaja, que uno llega tarde, una navaja. Y uno siempre va apurado y verga. Y venía yo corriendo en Príncipe Pío a las escuelas. Y me dijo, me sale un gitano, un gordo gitano. Y me dice, tío, ¿me des una moneda o te he hecho una maldición? No tiene ni put... Y claro, no sabe el verbo. Porque estamos hablando del 2003, cuando yo vivía allá. Ahí no había venezolanos. Ahí los que se conocían eran Boris Izaguirre, que eso es como la cunia venezolana. Ivonne Reyes, una modelo, una televisora. Carlos Baute. Yo me quedo aquí porque soy optimista y se fue. Eso es lo que se conocía de Venezuela. Las Mises, Cristal, Carlos Mata, Janel Rodríguez. Gente bonita, gente que hablaba bonito, con dos nombres. No conocía lo que uno lleva. El chacadito no lo conocían. Esa camionetita de uno no la conocía. Cuando tipo, mi hijo, te voy a echar una maldición. Mira, tú sabes dónde vengo yo. Donde entierran gente viva. Cállate. Corre por ti y por tu futuro. Y el tipo, el tipo se cagó. Me va a venir a asustar a mí, huevón. Cuando uno estaba parado en chacadito esperando una camionetita. Autocamente en autobús. Uno estaba en su cola de uno. Con esta cara de uno que es una cara de príncipe. Porque esa cagada que uno tiene cara de gringo y entonces uno está así. Y una jala, no me vean, Dios mío, a mí es invisible. Uno con su camisa del colegio, chemis azul clarita. Con la insignia Santo Tomás de Aquino. Te veían en el colegio y decían, este hijo es papá. Y yo, no, mi papá no está, no es el duque, no es la página amarilla, no lo encontré. Y entonces, con la insignia, con tu tabla de dibujo técnico y tu mochila, que era una mudanza. Uno iba así. Esperando su autobús. Y uno estaba así y llegaban dos carajos con un pobre bigote. Bigote escaso. Y otro me decía, príncipe, te llaman gente de la corona, compadre. Usted no forma parte de la corona, usted huele a caoba. Y uno con cara de culo de cara de recho de... ¿Qué? Ay, príncipe. No te pongas belicoso, príncipe. Suelta la cadena de bautiza. Mi cadenita con mi virgen, mi corotico. Mira, a mí me robaron cadenita, swatch, swatch, uno, swatch, dos, swatch, tres. ¿Sabes qué? Uno sabe su swatch. Que eso era... Eso era, cállate. Uno limaba la mica. Eso uno lo tenía pulido, ese swatch. Que te lo regalaban en los cumpleaños. Tú y yo, Harry, ¿qué quieres para cumpleaños? Un swatch. Uno tenía su swatch con sus timbers, la cállate. El timber la vino tinta. Ese era el sello del carajito de urbanización. Uno con su timber la triunfando y su swatch. Venía a los malas, me decía, te quitas esos pisos porque me gustaron. Y entonces uno era recho, porque además uno era recho. No, no te quedan. No te quedan. Tú eres zapato prestado, no te quedan. Y uno era recho en esa cola y uno decía, Dios mío, me vas a matar. A mí me sacaron una baja delante, todo el mundo en una cola. Es que eso no... La gente de aquí, la gente de aquí no sabe lo que uno avevea. Y esto estamos hablando dos de la tarde. Yo me acuerdo que a uno se le pegaban los malandos saliendo del cole y yo le decía a uno, a ti nunca te metí una puñada por el pecho. Y uno, déjame revisarme porque la verdad que no recuerdo. Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico, entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame ya un momentico. No, dame la cola porque es que toca hacer una diligencia. No tienes carro. Yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra. www.irencoautosalesmiami.com Y triunfa.